¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal Por supuesto estamos con un nuevo video Estamos con más de Jugando Sin Monedas Así es que nada, que acabamos la serie Pero ya casi Estamos con nuestro último partido Para ver si conservamos lo que sería la primera división Hemos perdido el último partido Y hemos empatado Empate, empate, empate Pues sí que no estamos teniendo suerte Así que nos queda un partido para ver si mantenemos la primera división Para lo que yo tengo ya listo Mi equipo, hoy es el equipo suplente Vamos a darle chance nuevamente a Vardy A Memphis Depay, a Mane Porque están todos los chetados Los futis cansados amigos Hay que dejarlos descansar Pues ahora sí que nos vamos con el partido Así que esperemos Vardy vuelva a brillar Como lo hacía en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta división Porque en primera división ha metido goles Pero muy poco jugado Así que nada, hoy vamos con los suplentes Bien, estamos con nuestro rival El cual nos dará los tres puntos Para poder mantenernos en primera división A menos que con su equipo chetado de todos Pods de recompensa Bueno, no, una leyenda también por ahí Squad Builders Jugadores muy fuertes Estoy viendo que me van a pegar la pela Creo que en este partido debí haber metido los jugadores futi Debí haberme gastado las últimas moneditas que me quedaban Pues en una carta de recuperación Que miedito que nos meten el primer No Mal saque Mal saque ¡Dobby Luis! ¡Uy! Se estrella el palo ¡Dios mío! De la que nos acabamos de salvar Voy a sacar mal con el portero Venga, corta Canté Está Canté ahí parado Está Canté ahí parado Venga, la fuerza ¡Uf! Nos salvamos Ahí va Qué grande Van Dijk, amigos Van Dijk sigue cortando Como lo sabe hacer Venga Se fue Mané A ver Mané ¿Qué nos podemos inventar? Viene Marquinhos Ojito que es Marquinhos El Tots El enganche Uf, es que me aguanta súper bien Me adivina todas las jugadas que intenta hacer O sea, si voy por aquí Si voy por allá Me espera muy bien No hay forma de que yo logre pasar A menos que por aquí Dembélé La nueva contratación He tenido que conectar Porque no tenía jugadores para el medio campo Bien, 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 bien En un cabezazo de los grandes De David Luiz O tal vez ¡Oh! ¡Listo, amigos! Van Dijk acaba de fusilar al portero Ya lo decía yo Con un cabezazo de los grandes ¿Cómo se ha levantado por encima de dos jugadores? El cabezazo ha sido muy fuerte Virgil Van Dijk Marcando el gol Porque después de que contraté a Ota Mendy Van Dijk no tenían cabida en el equipo Muy bien Feliz Bien, pase Ahí está Vardy ¡Uy! ¡Bien, Vardy! ¡Uy! ¡Se lo acaba de comer! Era el de asegurar en el 2 a 0 Por favor, Vardy O sea, no sé por dónde va a pasar esa pelota ¡Ay, Dios! Otra vez El mal saque ¡Nah! O sea, voy ganando Y me apresuro a sacar Y pasa esto ¡Ay, Dios! Muy bien Gol de Antonio Valencia Están ganando todos los balones En la salida O sea ¡Dios, Dios, Dios! Muy bien, muy bien Ahí En la salida donde estoy perdiendo todos los balones A ver si No, amigos No puedo Todos los balones Los está ganando ahí Venga ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, por favor! Se va a ver el primer tiempo Es que me aguanta muy bien Y como son tan rápidos los defensores del equipo contrario Pues difícilmente puedo ganar en velocidad Muy bien, Vardy Ahí está A ver, Ericksen Ahí está Ericksen Se va a voltear Y ¡Pum! ¡No! Estoy buscando, amigos Estoy buscando Venga, ahí está el caso Sale el portero con todo Ya se lo bajamos ¡Uy! ¿Pero qué? ¿El empujón? ¡Venga! ¡Uy! Que por poquito Y se mete ¡Por poquito! ¡Qué suerte! O sea El tiro ¡Pum! Rebota el jugador Y ¡Ay! Con la mano la termina sacando ¡Dios mío! Estamos ahí Canté ¡Casazo! Ahí está ¡Uy! Se cuelga el portero Anda, Novi Se la está sacando hoy también Igualado el partido Ocho tiros de mi rival Ocho tiros míos Uno, uno Cincuenta por ciento de la posesión Ese está Lisca Dios Me escapó la leyenda Muy bien Morenito Alberto Moreno O sea Está cansado El cuarto moreno ya Puede ser el gol de cabeza El de la victoria Venga David Luis Amigos Se le queda otra vez A Canté En golo Canté El centro Juega atrás Ahí está ¡Pum! ¡No! Sí Y rebota el jugador Oh Dios Muy bien Aguantado amigos ¿Cómo le aguantamos? Solo defendían dos Y atacaban tres Muy bien Muy bien Ahí está No Se le dio el balón un poquito largo Uy Viene el enganche Amigos Sigue el pase de la muerte Qué mentira Ay porterito Cómo las ha tapado Último dos minutos Último dos minutos Sí Se acaba esto Se escapó No Pita Qué mentira amigos Qué mentira Y baja Bardi Qué mentira Hemos jugado bastante bien No hemos tenido suerte Para meter los goles Esa última jugada O sea Debido haberla dejado Porque Bardi quedaba solo Frente al portero El mejor del partido Canté por mi lado Y por otro lado fue Isaac Pues nada Qué hacer Tenemos que irnos A un segundo partido Ahora sí que estamos Más en la cuerda floja Con dos empates Mantenemos primera división Pero sí perdemos Bien Para el siguiente partido Pues vuelve nuestro Triente Futi De 85 en valoración A ver si Gabriel Jesús Corre menos que Bardi Bardi tiene 3 puntos más En cuanto a velocidad Pero esperemos Que la habilidad De Gabriel Jesús Nos dé la victoria Porque la necesitamos Segundo rival Esperemos no venga Con equipo de FUT Champions Bueno bueno Otro equipo de la serie A Porque el anterior Traía muchos jugadores De la serie A Dybala Se viene también Nainggolan Hansi Bueno bueno Este equipo No está tan chitado Como el anterior Pero viene con Handanovic También en el arco Aguanta Ok ok A las manos De Budlan Ozil Uy Buena Buena Ozil sigue compañero Ahí está Sterling No Venga Venga Por favor Dybala Ay No Estamos cometiendo Muchos errores Últimamente Pues se ha perdido La conexión Con el rival Ya decía yo Que el partido Va demasiado Lagueado No me puede dar derrota O sea Partido súper aburrido Dos tiros de mi rival Dos tiros míos Y en uno de esos Me metió el gol Lo bueno es que el partido No lo vale Perfecto Estamos con nuestro Tercer rival Ahora sí Este Se viene con Equipo también Muy muy fuerte Arriba Por derecha Es Salah Tiene a Salah Pero el de recompensa mensual De FUT Champions Pues bastante bien Y arriba y va Al lado Dios mío Esperemos poder ganar Este partido Está Abrimos Tómalo a tu compañero Vamos Sterling Por favor compañero Estoy un poco estresado No sé Estos últimos partidos Me han dejado un poco caliente O sea No me siento bien Ahí vamos Sterling se mete Uy Oh Esclavo del primero Qué golazo Por favor Sterling Eso A eso me refiero Esos son los goles Que yo necesito meter La jugada de Sterling Fun sacando en fuerza Uno Dos Se mete por adentro Y pa Con la zurda Por fin Comienza a funcionar Apenas tres minutos Vamos Con Vivala Osito No la saca Y balón del portero Qué nervios Acabamos de pasar No me voy a desesperar Esperamos que se acomode el equipo Siempre cometemos el mismo error Abrimos por izquierda Siempre saco súper rápido Intentando coger un contragolpe Y ahí es donde me terminan Empatando Metiendo goles Venga El cabezazo del primer palo Que todo el mundo hace Uy Todo el mundo Eso deberían prohibirlo Ese gol de cabezazo del primer palo Porque ahora todo el mundo lo hace Lo malo es que yo aún no lo aprendo Me han dicho ustedes en los comentarios Que siempre cobran los cornes Al primer palo Para hacer los goles así Una pase Eso era un balón Que yo he recuperado la defensa Si termino metiendo No importa No hay quien quite la pelota En mi equipo Uy Se pega en el palo Portero Nos salvamos Nos seguimos salvando amigos No hay quien quita la pelota O sea No tengo recuperadores No sé si tengo acante O no Si tengo acante Pero no está recuperando Allí ya va Sterling Gabriel Jesús Juli Bally Espera Y la tapa El portero No estaba en el mejor ángulo No acaba amigos No acaba esto sin un gol mío Ahí está Sterling Jesus Sterling Jesus Uy Es maldición Kulibaly Kulibaly Dios en la defensa Una pared Bien Perfecto Ahora sí Ahora sí Uy me está empujando No No Iba el pase Para el que iba entrando Qué mentira Qué mentira Qué mentira Que me ganan así las pelotas Pero todo en faltas ¿Qué te la falta? Retro Muy bien Muy bien Gabriel Jesús Oh La sacamos de adentro De adentro Eso era el gol Uhhh ¿Cómo? ¿Cómo se diera ese abrazo? Cerca Muy cerca Aquí en el centro El cajazo El gol Oh Sí La termina metiendo Por un error defensivo Van Dijk Que la pega en el palo Y se mete Ahí está Error defensivo Pum Fusila Al mejor estilo Como un delantero La ha pegado Van Dijk Por fin estamos adelante En el marcador Dos a uno No Van Dijk Uy Qué mentira de pase hermano Uff La tapada mi portero Menos mal Qué mentira de pase O sea Va al primer palo Venga Ahí está mi pase también Ahí está mi pase también Uy Gana Gabriel Jesús Se lo ha comido Amigos He hecho la mejor jugada Que podía hacer Para quitarme la defensa Encima Y se lo ha comido Gabriel Jesús solo Oh Dios Me está rompiendo por encima Está rompiendo Con unos espacios Por encima Mi defensa Se queda quieta Simplemente espera Que caiga el defensor Delantero Perdón Oh salva Salva El pase El pase Uy Uff Nos salvamos Nuevamente Nos estamos salvando Y llega el pitazo Final Se complicó Al final del partido Pero bueno Una victoria Que nos da Van Dijk Jugaba bastante bien Nuestro rival Al final La figura Virgil Van Dijk Amigos Nos da el paso Bueno A mantener La primera división Después de El golazo Este de Sterling Que fue golazo Y recibimos 7957 monedas Muy seguramente Las vamos a gastar En un jugador En defensa Porque no tenemos Buenas defensas Y van tenemos La primera división Lo he dicho Bien amigos Pues hemos llegado Al final del video Es momento De elegir Nuestros nuevos refuerzos Para el próximo episodio Donde empezaremos Nuevamente la primera división Antes quería decirles Por qué no he subido videos Esta semana Esta semana Se me ha dañado El disco duro Y he perdido Casi todos los archivos Que tenía He logrado recuperar algunos Esta semana Vamos a tener unos videos Súper entretenidos Así que no se los pueden perder Y por otro lado Tenemos nuestros nuevos jugadores A contratar El día de hoy Esta Seth Fabregas Con Smelzer Smelzer es un portero Fabregas un mediocampista También está Alonso Lateral izquierdo Y Fellaini Otro mediocampista Y bueno Pues por supuesto Con las 9000 monedas Que tenemos No nos alcanza Así que tendremos Que vender a Kevin De Bruyne Vamos a vender a De Bruyne Y bueno pues Ustedes tendrán que elegir Cuatro jugadores Contratamos Fabregas y Smelzer Portero O Alonso Y Fellaini Aquí abajo en los comentarios Van a poder votar Voten por el que ustedes crean Es más conveniente Para reforzar nuestra plantilla Así que espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos